¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo sé que la mayoría de ellos son hechos de bambú La mayor parte de estos instrumentos, don Francisco, son hechos de bambú Originalmente, algunos de los instrumentos, que son las flautas verticales, han sido hechos por huesos también y de madera Por ejemplo, ¿cómo se llama este instrumento? Este es una familia muy grande, ¿no? Este es el papá, se puede decir, el más grandote de toda la familia Este es el toyo ¿El toyo? El toyo Ya, ¿y ese da el sonido grave? El... Como la parte de abajo del piano ¿Esto es la parte de abajo del piano, maestro? Ah, por ahí anda Y por ejemplo, este otro, eh... Este otro instrumento es originalmente de Ecuador Ya, ¿y se llama? Se llama rondador Rondador ¿Y qué parte del piano está ahí? Muy bien ¿Y este otro se ve tan distinto? Este instrumento es netamente andino ¿Ya? Y es del pueblo Aymara Es de la otra civilización de la cultura inca Y se llama... Tarka Tarka Porque es eléctrica Porque está más moderna ¿Cómo se llama ese instrumento? Bueno, ese instrumento se llama charango, don Francisco El charango Pero, eh... La mayoría de las veces uno ve que el charango está hecho del cuerpo de un animal En este caso de madera Ah, sí, en principio se hacía del animalito que se llama el quincho Sí Y ahora, pues, se elabora de madera, de diferentes maderas De maderas muy finas, jacarandá, naranjillo y tanta variedad que existe, ¿no? Y, pues, es una familia también bastante grande Tiene el charango grande Y el chico Se llama ronroco Y también hay otro más pequeñito Es una familia completa, usted sabe Ok, bueno, muchísimas gracias por mostrarnos Yo sé que nos van a tocar ahora el cóndor pasa ¡Dámonos un aplauso a estos muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.